Hola que tal amigos de Cine en línea, los saludos amigo Edel Barrosco Que creen, el día de hoy nos venimos a ver una película que nos llega directamente desde Noruega Pero que la verdad no viene con gran publicidad Incluso viene con un póster que no está como pues tan padre Pero sobre todo viene con un título que bueno, nada que ver con la vida Que no oculta el diablo y bueno, la película se llama Lib Pero bueno, lo de Lib tiene mucho, mucho que ver con parte de la trama Y que bueno, y que obviamente es un espíritu que le está advirtiendo a nuestra protagonista Que se vaya, pero también tiene un deal muy interesante rumbo al final de la película Un juego de palabras nada más les voy a decir para que presten mucha atención y vean este suceso Pero bueno, ¿de qué va esta película? Hace muchos años en un cementerio abandonaron a una recién nacida envuelta en una sábana Pero con muchos dibujos satánicos, ¿no? Entonces obviamente eso pues generó mucha controversia y salió en todas las noticias Esto fue en Massachusetts Ahora 25 años después Esta pequeña pues obviamente creció Encontró una familia que la pudo adoptar Y pues ella a raíz de que muere su madre adoptiva Pues le gustaría conocer pues quién fue su madre O qué sucedió con todo esto Así que el Estados Unidos tendrá que trasladarse hasta Noruega Porque ella sabe que viene, viene sus padres de un grupo de rock noruego De dark metal noruego Entonces pues tiene que investigar Cuando llega a Noruega pues inmediatamente empieza a explicar situaciones Y cuando ve a la primera mujer dice Bueno es que tú eres, tú eres mi mamá A lo que le dice a esta chica No, ¿sabes qué? Pues no Yo no puedo tener alcohol Pero te voy a ayudar Entonces empiezan a investigar Inmediatamente te dice ¿Sabes qué? Tu mamá es polar natal Tu papá es polar natal Pero te tengo una muy mala noticia Tu mamá ya murió Y pues tu papá probablemente Que fue el que la mató Pues está pues Pues ya no en la cárcel Porque ya pasaron los 21 años Que le dieron Pero está en una clínica de rehabilitación Porque le diagnosticaron esquizofrenia Entonces ella pues tiene que ir a investigar con el papá Pues toda la razón de qué sucedió Pero descubre que tiene por ahí pues un tío Tiene un abuelo Y cuando llega a esa casa Es cuando el horror se desnata absolutamente Ya no les quiero contar nada más Porque la verdad debo de confesar Que la película se me hizo bastante buena Se me hizo bien interesante Todo lo que nos está platicando la película Está bien interesante Y la verdad no tiene nada que ver con un culto al diablo O sea si hay un espíritu O sea digo aquí está la imagen Si hay como un espíritu Pero es el espíritu que vamos a decir Está apoyando a nuestra protagonista Para la vez le está advirtiendo Justamente que se vaya O sea es parte de eso Pero realmente no hay tanto Tanto horror Vamos a decirlo Porque obviamente pues yo veo esto y digo Es una película de terror De fantasmas De monstruos De miedo De aparecidos Si insisto Está este personaje Este aparecido Pero realmente no es una película Donde hay un culto Donde se esté manejando mucho Al contrario La película yo creo Por eso me gustó Porque navega más Por la investigación De que sucedió Con esta pequeña Que sucedió obviamente Con la mamá Con el papá Con todos los que estaban alrededor Antes de obviamente Abandonarla a su suerte En un cementerio Les digo que todo eso Está bien interesante Está padre Digo no No está padre Que dejen una bebé En un cementerio No Pero es interesante El concepto De decir bueno Por qué sucedió todo esto Y por qué mató El papá La mamá Y por qué El abuelo O sea Tiene cosas Bien interesantes A mí la verdad Me gustó Es una película Que en aproximadamente Hora Cuarenta y siete minutos Te plantea Toda esta situación Pero aparte Tiene un elemento Muy muy padre Tiene un factor sorpresa O sea Que cuando crees Que la película Ya va a acabar Como que Encuentran algo Algo diferente Y eso a mí Me gustó todavía más O sea Sí Sigo insistiendo La película me gustó Y me gustó bastante El cine noruego Nos han traído Aquí a México Varias películas De Noruega Y la verdad Han estado Bastante interesantes El cine noruego La verdad Me gusta mucho Y esta película Me gustó bastante Pero insisto Me gustó bastante Si me lo hubieran vendido Más como un thriller Aunque sí está El espanto El espanto este Sí es como más Thriller de investigación Es como más Digo no un thriller policíaco Pero está padre Como el espectador Junto a nuestra protagonista Que se llama Hunter Empieza a investigar Que hay detrás Y tú Vas descubriendo Con ella Todos estos sucesos Bastante interesantes Bastante padres Pero insisto Si vienes a buscar Una película De grandes sustos Hay dos Hay uno que otro susto Por ahí No te lo voy a negar Pero si vienes buscando Grande susto Te va a decepcionar O sea No No insisto No es una película De horror O sea No es la película De terror Del monstruo De Ah porque Aquí estamos viendo El monstruo Con el O sea El fuego ¿No? O sea Si vienes buscando eso No lo vas a encontrar Créeme Que no lo vas a encontrar Así que Pues mejor Voltea por otro lado Pero si vienes a buscar Una buena historia Con un buen desenlace Con una buena explicación Con unas buenas actuaciones Una buena fotografía Pero que insisto No es de terror Esta película Es una muy buena opción Por favor Coméntame Igual tú ya la viste Porque creo Las películas del año pasado Pero coméntame Si tú ya la viste ¿Qué te pareció? A lo mejor Te pudo haber encantado Tú igual Si la encontraste Más horror Más sustos Más elementos Así Yo no solo lo encontré Pero a lo mejor A ti A ti A ti Si te hizo brincar En algún momento La película Por eso Platícame ¿Qué te pareció? Si te gustó ¿No te gustó? ¿La amaste? ¿La odiaste? Y también Como siempre lo he dicho Si te gustó el video Darle dedito arriba Si no te gustó Se lo puedes recomendar A tu peor enemigo Recuerda que Cine en línea Estén todas las redes sociales Por favor Síguenos Porque siempre tenemos Regalos Sorpresas Premies Y mucha cosa bonita Y también aquí en el canal Suscríbete Y activa la campanita Para que no te pegue Ninguno De nuestros videos Yo soy Elon Musk Él es un personaje Que aunque no sale mucho Es bastante clave Para toda la investigación De Hunter Y encontrar a su familia Y el descubrir Su pasado Yo me despido Y nos vemos En nuestro siguiente video Adiós 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 Adiós